Entre la loca alegría, volvamos a darnos cita, misteriosa mascarita de aquel loco carnaval. ¿Dónde estás Cacabelito, mascarita pipireta, tan bonita y tan paqueta, con tu risa de cristal? Cacabel, Cacabelito, ríe, ríe y no llore, que tu risa juvenil tenga perfume de tus sabores. Cacabel, Cacabelito, ríe y no tengas cuidado, que aunque no estoy a tu lado, me llevo en mi corazón. Cacabelito, ríe y no tengas cuidado, que aunque no estoy a tu lado, me llevo en mi corazón. Tu boca como un clavel, Cacabel, Cacabelito, ríe, ríe y no llores, que tu risa juvenil tenga perfume de tus amores. Cacabel, Cacabelito, ríe y no tengas cuidado, que aunque no estoy a tu lado, me llevo en mi corazón.